Muy buenas noches, bienvenidos al Informe del Tiempo. Comencemos revisando qué es lo que pasará en Arica, Iquique y Antofagasta. Aquí van a disfrutar de un cielo que estará despejado durante todo el día. En Copiapó el día comienza nublado, pero después igualmente irá variando a despejado. La tarde estará muy agradable ya que la máxima llegará a los 22 grados. Y en La Serena estará nublado también, pero variando a escasa nubosidad. Continuamos ahora revisando qué es lo que pasará en la zona centro. En Valparaíso, Rancahuital, que van a tener un cielo completamente despejado durante todo el día. En Concepción y Temuco, en cambio, estará nublado y con chubascos. Ahora el sur. Veamos, les cuento que en Valdivia también se espera una jornada gris, con cielos que se van a mantener nublados y habrán chubascos durante todo el día. En Puerto Monte y Castro también estará nublado, aunque en ocasiones con algo de nubosidad parcial. En Coyhaique los chubascos van a ir variando un cielo nublado. Y en Punta Arenas estará nublado, con chubascos de agua nieve y vientos que llegarían a los 80 km por hora. Finalmente en el territorio insular, en Juan Fernández, el cielo estará parcial, pero variando a nublado. En Isla de Pascua también veremos un cielo con nubosidad parcial y que a ratos también se espera un cielo nublado. En la Antártica estará cubierto y con nevadas. Hoy en Santiago comenzó abril con un cielo completamente despejado. Para mañana jueves en la región metropolitana vamos a tener cielos despejados, con una temperatura mínima de 11 grados y una máxima de 27. Hasta aquí llega el informe del tiempo. Que tengan muy buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!